Tenemos al otro lado de Sky a Guillermo Rocafort y a Miguel Ángel Martín desde los Estados Unidos. Buenas noches a los dos. Muy buenas noches. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Vamos a empezar por nuestro querido amigo Miguel Ángel Martín, expresidente del Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio y además una persona que ha vivido estas elecciones de forma muy directa porque ha sido protagonista de hechos históricos muy importantes dentro de lo que ha pasado en Estados Unidos recientemente. Miguel Ángel, a esta conspiración que relata el Times, deja las claras de que Donald Trump tenía razón cuando hablaba de que no era normal lo que había pasado, ¿no? Bueno, un saludo a Jesús Ángel y a Guillermo y a todo el público que nos escucha y que nos ve. Realmente lo que está ocurriendo es una situación, no solo en Estados Unidos, sino que es algo que se ha venido desarrollando en varios países del mundo, ¿no? De hecho, yo cada vez que estoy en este programa siempre mando un mensaje cuidado España porque vamos por ellos, van por ustedes, porque las alertas tienen que prenderles. Hay una realidad y es que son grupos importantes que vienen trabajando en distintos contextos manejando el tema de las elecciones. Y ahora, lógicamente, como el tema comunicacional tiene mucho poder, las redes tienen mucho poder y manejan las mentes, las personas, como todo lo que significa la publicidad, puede ser manejada para cosas buenas o para cosas malas. Yo, lo que puedo decir, bajo mi condición como magistrado, que siempre tengo que tener el cuido, y sobre todo que yo vivo en este país en un exilio, y estoy luchando porque haya democracia y haya justicia, y alguien me decía en estos días, un alto funcionario de un organismo multilateral, me decía que en el caso de mi país, Venezuela, no está preparado para la justicia. Y yo le dije que no estaba de acuerdo, y yo creo que la gente sí clama justicia, la gente quiere justicia, el problema está, es el sistema. Yo estuve el día en que el presidente Trump estaba haciendo su alocución, yo estaba en la plaza de los presidentes, con un grupo de americanos. Usted estaba el día 6 en el Capitolio, en la cercanía del Capitolio, ¿no? Sí, yo estaba allí con unos amigos que son americanos, que son soldados norteamericanos, y después cuando el presidente Trump estaba por terminar, yo me fui caminando con ellos hasta el Capitolio, y observé varias cosas. Lo que puedo testimoniar en ese momento es que había un acto de ejercicio de democracia, y no había violencia, y no había agresividad, más bien había alegría, más bien había un comportamiento adecuado, e incluso la gente estaba hasta cuidándose del tema de la pandemia. Pero en la medida en que yo caminaba con este grupo de amigos al Capitolio, yo observé varios grupos que estaban cerca del Capitolio, que tenían una especie de discusión con las policías. Y a la policía de Washington está al servicio de la regenta, la alcaldía, que como ustedes saben, no era republicana, sino demócrata. Y después vimos que en el Capitolio, yo no entro al Capitolio, me quedo afuera, por supuesto, pero yo vi cuando en el Capitolio estaban dejando entrar a las personas. Estaban dejando entrar a las personas. Y después vi cómo el grupo de gente que estaba en la plaza de los presidentes fueron caminando hacia el Capitolio y algunos, lógicamente, entraron porque es que se permitió la entrada. Y después, bueno, ya... O sea, que no fue un asalto al Capitolio, sino que casi fue una visita guiada al Capitolio, previamente preparada, porque si la policía les dejó entrar, pues lógicamente eso no es un asalto. Es casi una impitución, ¿no? Bueno, es que es un asalto permitido, porque definitivamente algo ocurrió. Mira, yo lo que puedo decir de Jesús Ángel y Guillermo, que puedo compartir, no tanto lo que yo haya sentido en ese momento, porque yo soy sudamericano, mis orígenes son españoles, y en nuestros países conocemos muy bien el tema de las crisis y el tema de nuestras sociedades, que son muy conflictuadas. Pero en los Estados Unidos, y aquí puedo reflejar un poco lo que decían estos, amigos míos, soldados americanos, que han estado en guerras importantes, ellos estaban tristes porque ellos decían que su país se basa en el imperio de la ley, en la justicia, y hablan de los padres fundadores. Eso es una cosa que está en el ADN del americano. Creo que el presidente Trump, cuando utiliza la figura del pantano, luce interesante, porque significa que ahora esto está en manos de la ley. O sea, aquí se está poniendo en prueba la ley y los órganos de seguridad de este país. Eso es lo que se está poniendo a prueba. Creo que esto no ha terminado, creo que esto es algo que va a continuar durante mucho tiempo, porque sin duda alguna hay un grupo económico que maneja los hilos de poder, y estoy seguro que también ocurre aquí en Estados Unidos, como ocurre en cada uno de nuestros países. Y esto es muy peligroso porque no solo buscan poder económico, sino que buscan poder político, y tienen presidentes, tienen senadores, tienen diputados, tienen alcaldes, tienen canales de televisión. Es una realidad, una realidad. Entonces, creo que es un tema que hay que analizarlo con mucha profundidad.